¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es TheGameHunter, un nuevo episodio de Clash Royale y este episodio es bien especial. Primero que nada, es primera vez que estoy ocupando mi portátil para grabar videos. Recuerden que yo me estoy moviendo a Chile y por una semana va a estar un poquito complicado lo va a hacer directo, pero quiero seguir haciendo videos lo más difícil. Para ello tengo un portátil que voy a estar trabajando con él. Este es el primer video que grabo desde ese portátil, así que por favor si me dejan saber la sección de comentarios, la parte de abajo, déjenme saber qué les parece el video, si la calidad está bien, si está todo bien. Por ahora no puedo ocupar la cámara o el webcam porque lamentablemente lo tengo ya empacado. Ya la vamos a estar ocupando una vez que lleguemos a Chile y con más videos y directos de Clash Royale y todos sus juegos favoritos. Bueno, en este episodio tenemos algo especial. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el directo que hice con Surgical Goblin. Surgical Goblin vino a mi canal para entrenar con Magic eSport, que como ustedes deben saber, es mi equipo eSport. Y la verdad es que estuvimos hablando con él un ratito y me dio este mazo, que me gustó bastante. Tiene varias cartas de las que recibieron algún cambio en la última actualización, como por ejemplo el mini peca, por ejemplo los musélagos. Y por eso ha estado ocupando esta baraja últimamente y me ha ido muy, muy, muy bien. Yo tengo una baraja que es muy similar que la voy a poner en el próximo episodio, no en este. Pero esta me está funcionando bastante bien. Les voy a mostrar de inmediato en qué consiste. De hecho la voy a poner en la parte de la derecha. Ahí está. Tenemos el golem de hielo, tenemos también el mago eléctrico, tenemos mini peca, los murciélagos, espíritu chocarredoso de espíritu de hielo, el globo bombástico, la descarga y el minero. Tiene un costo de 2.9 de elixir que es bien barato. La verdad que es bastante barato. Y la idea justamente es de tratar de atacar con el golem de hielo, con el globo bombástico y a su vez poner el minero para hacer daño. Ya sea el minero o el globo va a llegar porque va a ser muy difícil para tu oponente de poder bloquear ambos ataques. Como les digo, lo he estado ocupando últimamente y me ha encantado. Será muy, muy, muy bien. Vamos a ir de hecho a una batalla para que le puedan ver en acción también. En esta, por ejemplo, mira, hay un grupo de unidades, unos magos, bárbaros, todas tropas de alto nivel y aún así pudimos aguantar. Tienen cartas bien entretenidas para poder defenderte. Esos murciélagos, yo creo que están mucho, mucho mejor. Ahora que tenemos un Charlie extra, yo creo que la verdad que me está ayudando bastante en lo que es la parte ofensiva y también defensiva. Ofensiva, a veces ocupo los murciélagos para atacar simplemente con el golem o en este caso porque está tratando de parar al bombardero. Funcionó mucho porque no se ven el tornado, pero en general esos murciélagos son muy efectivos y al final con el globo bombástico se equivocó. Como el violento puso el tornado frente a la torre y sería todo. Desde el día de hoy vamos a empezar a seleccionar algunos de sus comentarios. Los mejores comentarios los vamos a poner en los episodios de Crash Royale. ¿Cómo puedes participar? Es muy, muy, muy simple. Pone un comentario que sea entretenido, algo que sea referente al episodio. Puede ser un saludo para mí, pero también algo referente al video mismo. Por ejemplo, en este estamos haciendo un video referente al mazo de Surgical Goblin. Si quieres poner algún entretenido o algún comentario, ponlo abajito y también manda un saludo a tu clan o manda un saludo a un amigo. Quizás tiene la posibilidad de ser seleccionado en un futuro episodio, pero por favor no le manden saludos a la señora Rosa ni tampoco a la ciudad de Lomas porque no van a ser seleccionados. El día de hoy tenemos a tres seleccionados. Tenemos a Framus Jordan. ¡Al fin! ¡Chao! Bruja Nocturna estaba prácticamente todos los mazos. Lo que no me gustó fue el buff del mortero, ya que se usa bastante en ladder. Así que habrá que esperar a ver cómo se adapta al meta. Me parece muy bien. Yo creo que la Bruja Nocturna necesitaba tener un cambiecito porque ya se estaba viendo mucho, como lo dice Framus. Y veamos lo que va a ser en el mortero. Hay unos mazos de Sitch que son muy entretenidos. El hecho de que esté el caballero y que el caballero no haya sufrido ningún cambio me impresiona. Así que creo que mazos de ballesta y de mortero van a verse muy a menudo por el ladder. El segundo comentario viene de Abraham CR. ¡Buen video, bro! Sigue así. Me gusta tu forma de comentar. Yo utilizo el amigo electricidad en todo. Me imagino que está hablando de mago eléctrico. Abraham, un saludo para ti. Y sí, la verdad que el mago eléctrico sufrió un cambio de 2%, no es tanto. 2% punto de daño. Así que no creo que sea el final del mundo. Abraham, no te preocupes. Sigue ocupando tu mago eléctrico. Y por último tenemos a Salox10 que puso mejora mi mazo ya que uso el mago de hielo. Y quiero recargar que el mago de hielo, recuerden que ha recibido un cambio positivo en daño de 10%. El ataque es un poquito más lento, pero el daño es de 10% más. Así que la verdad que yo estoy muy, muy, muy feliz con ese cambio que ha sufrido el mago de hielo. Framus, Abraham, Salox10, ustedes son los seleccionados de este episodio y recuerden si quieren participar en futuros videos pongan algo súper entretenido en la sección de comentarios y quizás será seleccionado para un futuro episodio. Ahora volvamos con la baraja que está ocupando Surgical Golden. El Golden de Hielo, Mago Eléctrico, Mini P.E.K.K.A., los Murciélagos, el Espíritu de Hielo, el Globo Bombástico, la Descarga y el Minero. Bastante efectivo, un ciclado extremadamente rápido de 2.9. Eso te ayuda a tener el Minero y el Globo Bombástico disponible, pero casi todo, todo, todo el tiempo. Esa es la clave. El Mini P.E.K.K.A. más que nada lo vas a ocupar para defenderte en caso de que alguien peca con un Gigante, que vean con un Gigante Noble, que vean con un Golden, algo así. Para eso tenés el P.E.K.K.A., la Mini P.E.K.K.A. o el Mini P.E.K.K.A. en este caso. El resto de las cartas, bueno, el Mago Eléctrico también es muy efectivo en la parte defensiva y el Espíritu de Hielo también. Las cartas ofensivas van a ser el Globo Bombástico, va a ser el Golden de Hielo y también el Minero. También puedes apoyar al Golden de Hielo ocupando los Murciélagos. Ese combo es bastante efectivo. Pero si lo logras entrar y si tu oponente no está ocupando la descarga, lo que lo dudo porque mucha gente está ocupando descarga últimamente, vas a poder hacer bastante daños con esos Murciélagos. También el combo de Minero con Murciélagos funciona bastante bien si es que tu oponente lo pillas con una falla de Elixir. Ahora si están listos, vámonos a una batalla en vivo ocupando este mazo de Surgical Goblin. Ok, nos vamos a probar a este mazo de Surgical Goblin con Minero y también con Globo Bombástico. ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar rápidamente con un ataque. A ver si lo puedo pillar quizás de improviso. Quizás me voy a poner este ataque para este tipo de ataque. Vamos a ponerle aquí dos... Uff, podría haberle pegado al otro. No sabía que tenía torre infernal. Eso va a ser un dedo de cabeza. ¿Se fue para abajo? Sí, se fue para abajo. No hay problema. Vamos a ponerlos... Murciélagos, voy a jugar a Mini P.E.K.K.A. pero la verdad es que vamos a ponerle a Murciélagos nomás para exterminar lo que queda ahí. Me pegó bastante duro por la furia. Pero no hay problema. Ya estamos en condiciones de poder atacar nuevamente con nuestro Globo Bombástico y también con el Golem de Hielo. La idea es tratar de sacar del ciclo la torre infernal. Pues si la torre infernal aparece... Mira, está ocupando cañón también. Pero qué feo. Qué feo tantos edificios defensivos. ¿Qué está pasando acá, por dios santo? Ahora no hay falta que tenga mortero también. Con eso le haría de lujo. Por ahora estamos bien. Veamos de qué forma vamos a poder parar ese Mini P.E.K.K.A. Yo creo que vamos a tener que ocupar al Montapuerco. Yo creo que el Mini P.E.K.K.A. era necesario. Ya que si no el daño sería pero muy 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 grande. A ver si podemos parar eso. Uff. Lamentablemente no hizo lo que estábamos esperando. Y vamos a ver si podemos poner el ataque nuevamente con el Globo Bombástico. Golem de Hielo. Y vamos a poner también los Murciélagos. ¿Por qué vamos a poner los Murciélagos? Porque veo que está ocupando torre infernal. Y si está ocupando torre infernal tratemos que se distraiga. ¿Viste? tratemos que se distraiga para los Murciélagos al estar ahí. Eso me gusta bastante. También podemos ponerle un descargazo para parar a la princesa. Y si es posible pegarle a la torre. No, mira, está ocupando cañón también. Pero qué, pero qué rata mi amigo. Pero qué rata. Alcanzamos a pegar un poquitito con la explosión. Veamos de qué forma podemos seguir atacando esta base. Por ahora se me está haciendo muy difícil. Lo otro que puedo hacer es comenzar desde atrás. Vamos a poner esto acá. No quería ocuparlo. Ahí me pilló. Me pilló un poquito de intervenido. Vamos a ir con el Golem de Hielo. Pero ahora vamos con el Mago Eléctrico. Y eso puede ser la diferencia. Porque el Mago Eléctrico obviamente va a parar a la torre infernal. También me puede ayudar con el cañón. A ver si yo alcanza a hacer algo. Vamos a mandar el Minero. A ver si el Minero puede pegarle a la princesa. No, pienso pegarle. Muy buena defensa por parte de mi oponente. De todas formas, tenemos al Minero haciendo un poquito de daño. Y vamos a irnos de inmediato a atacar. Vamos a poner Golem de Hielo. Exacto. Muy bien. Me gusta cómo se ve esto. Ve, el Mago Eléctrico puede parar eso. Si podemos parar a la princesa sería ideal. Lamentablemente no está llegando. Mi oponente está jugando pero muy, muy, muy en forma defensiva. De todas formas, yo creo que vamos a alcanzar a dar vuelta esta batalla. Ya que le gustó jugar así. Bueno, así es la vida, mi amigo. Lo siento un montón. Así, si usted juega defensivo, va a recibir este tipo de castigos. Nos fue bastante bien. Una batalla me extraña. Todavía estoy aprendiendo a ocupar la baraja. En este caso fue más o menos complicado, ¿verdad? Porque teniendo dos edificios defensivos, teniendo la torre infernal, teniendo el cañón, hizo que mi globo bombástico casi no llegara. Pero tuvimos la suerte de finalmente entregar o poner el minero en posición y con eso pudimos controlar la batalla al final. Vámonos a otra batalla, ocupando este mazo de minero de Surgical Golem. Y nos vamos a la próxima batalla. Veamos cómo podemos ocupar este mazo. No está tan malo. De hecho, vamos a partir desde atrás. Es un poquito agresivo. Vamos a poner el golem de hielo. Vamos a poner también ahí el globo bombástico. Vamos a poner el espíritu de hielo para ver si puedo parar a la luz, esbirro y también. ¡Excelente! ¡Uf! Se tocó ocupar la ola, ¿eh? Se tocó ocupar la ola, mi amigo. Y logramos hacer bastante daño, creo yo. Bastante daño. O sea, alquera se ve para abajo. De hecho, vamos a atacar de inmediato. No te voy a dejar respirar. No te voy a dejar respirar. Gracias, amigo. Vamos con el minero. Ya tenemos a los murciélagos chiquititos ahí molestando. Y de hecho, muy cerca de terminar con esa torre. Muy cerca de terminar con esa torre. Me gusta esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a atacar de inmediato con la otra línea. No te voy a dejar... No te voy a dejar tranquilo. Porque si te dejo tranquilo, va a tener quizás energía suficiente para terminar con mi base. Es lo que no quiero. Vamos a volar ahí. Paremos con los esbirros. Llegó el globo bombástico. ¡Excelente! Y con eso vamos a hacer bastante daño a la torre de la izquierda también. Lo que estábamos tratando de hacer. Vamos a poner el golem. El mago eléctrico. Para parar las cosas en caso que sea necesario. Viene golem por el otro lado. Me lo imaginé. El golem lo logró muchísimo últimamente. Lo veo muchísimo. Vamos a poner el minero por ahí. Vamos a tener esa torre. Y después nos vamos a dedicar a defender. Así se fue abajo. Perfecto. Las arqueras se fueron con el minero. Y me dejaban abierto el camino para terminar. Vamos a poner el bombardero. Perfecto. Murciélagos súper útiles. No sé, podemos parar ahí al golem. Podemos ocupar el golem de hielo aquí para distraer al mega hielo. Si no, nos vamos a ir para la casa. A ver. Un esbirro. ¡Pum! En el último segundo alcanzamos a distraerlo. Entre tanto, el mini peca puede terminar con el golem. Espero. Si no, no están problemas. Uy, te puedo ocupar la clonación. Mira, mira, mira. De lo que nos salvamos. Pegamos la descarga en el último segundo. Queda muy poco. No sé si me gustaría irme ofensivo. Pero lo vamos a hacer solamente porque me da tiempo para poder preparar la defensa. Porque va a tener que defenderse. Va a tener que defenderse de alguna forma. Y mientras tanto vamos a poner al mini peca por detrás. Vamos a poner al foren de hielo. Vamos a poner a los murciélagos por detrás. A pegarle a la bruja nocturna. Y también al mega esbirro. También le voy a pegar un charpazo ahí. Tratando de evitar de que pueda juntar todas las tropas. Si puede juntar todas las tropas. Ustedes saben que esto ya es bien jugado. Todavía nos quedan 18 segundos. Yo creo que el juego está más o menos controlado. La verdad es que vamos bastante bien. Se me viene un grupo gigantesco de tropas. Pero yo creo que lo podemos aguantar de forma ultra épica defensiva. Ahí con un lago eléctrico. También con el golem de hielo. Y también con los murciélagos. Este más son muy, muy, muy recomendado. Vamos a darle un bien jugado. Bien jugado Levi. Cuesta un poquito acostumbrarse. Pero si logras encontrar la fórmula de poner el minero y el globo bombástico en combinación. Es demoledor. Amigos de The King Hunter. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Clash Royale. No se olviden de suscribirse. Pongan sus comentarios en la sección de abajo. Si es que quieren aparecer en el próximo video. Y también déjenme saber qué les pareció la calidad de este video. Como les digo estoy ocupando un sistema. No me gusta grabar en portátil. Me gusta ocupar mi computador grande para esto. Pero estoy tratando de buscar alguna forma para poder sobrevivir. Mientras tenemos el estudio de vuelta en Chile. Amigos nos vemos en la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!